Bueno, muchas gracias. Un saludo revolucionario al hermano presidente Ollanto Mala, a todo el gabinete y todo el equipo de trabajo del gobierno de la República del Perú. Un saludo a todo el pueblo peruano. Amigo de la prensa, como es la información de todos ustedes, está programado un gabinete binacional con la participación de algunos ministros del Estado Plurianzal de Bolivia junto al gabinete de nuestro hermano presidente Ollanto Mala. Perú y Bolivia tienen un pasado histórico de las grandes luchas, grandes rebeliones, sublevaciones frente a la dominación europea. Primero, una lucha permanente para la liberación de nuestros pueblos. Venimos acá confiados para el trabajo de la mano conjunta y desde este hotel Libertador, cómo seguir planificando la liberación de nuestros pueblos mediante una integración, integración para la liberación. El saludo, este gran mensaje de los hermanos presidentes, su gabinete, los ponchos rojos, que hay que hacer un honor homenaje a nuestros ponchos. Somos de estos pueblos originarios, milenarios y nuestra obligación es ir trabajando en integración económica, en integración territorial. Tantos temas pendientes tenemos para el bien de estos dos países y desde acá también para toda América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Palabras del excelentísimo señor Ollanta Ubal Atazo, presidente de la República del Perú. Nuestro saludo reverente a todo el pueblo de la hermana República Plurinacional de Bolivia y a nuestro hermano, nuestro compatriota Evo Morales Ayma. Para nosotros es un gusto recibirlo aquí en el Perú, en Puno. Y es un paso histórico porque es el primer gabinete binacional que vamos a realizar con nuestros compatriotas de Bolivia. Estamos reunidos los dos gabinetes para buscar soluciones conjuntas a problemas que estamos compartiendo, como es la buena administración de las aguas del lago Titicaca y la lucha contra su contaminación, temas de seguridad y defensa, temas de infraestructura, temas de impulsar nuestras economías, porque es la forma como estamos resolviendo nuestros problemas, integrando nuestras culturas, nuestros pueblos. Creo que después del gran proyecto del mariscal Andrés Santa Cruz y Jala Humana en la Confederación Perú-Boliviana, donde se quiso restituir un solo núcleo, hoy día nuevamente estamos encontrándonos en ese camino de integración. Yo agradezco la voluntad política del presidente Evo Morales, y que hoy día nos permite, después de décadas de haber transitado juntos un mismo camino, nos permite integrarnos ahora con dos gabinetes conjuntos, en los cuales vamos a tratar de encontrar soluciones, resolver problemas y llegar finalmente a arribar a un acta que nos permita dar pie al siguiente gabinete binacional, que será ya en Bolivia, y que además de esto, señalar siempre que Bolivia y el Perú son pueblos de un mismo núcleo, pertenecemos a una misma cultura, a una misma historia, veneramos a Tupac Katari, como a Tupac Amaru, y mantenemos nuestras costumbres, nuestras fiestas milenarias, las celebramos tanto en Bolivia como en el Perú, nuestra gente se integra, y así como el atuendo que siempre nos tiene caracterizados Evo, y estos ponchos rojos son hechos por manos peruanas y bolivianas, no en China, no en otros países, sino se hacen acá las cosas, y así vamos a seguir trabajando juntos. Muchas gracias. El saludo entonces, tanto del presidente de Bolivia, Evo Morales, como del presidente de la República del Perú, Ollanta Humala Tazo. Así como al inicio, el jefe de línea solicitó el permiso para iniciar la ceremonia, va también a solicitar el permiso para culminar. Permiso, señor presidente, el Estado Provincial de Bolivia, para colocar el escaso a la copa. Invitamos a los excelentes señores presidentes a proseguir con el encuentro presidencial y primer caminete binacional de ministros. El presidente de Perú, Ollanta Humala y de Bolivia, Evo Morales, al interior del Hotel Libertador, donde se va a sostener primero una reunión privada entre ambos mandatarios, y posteriormente la reunión conjunta con el gabinete. Bien, vamos a retornar más adelante con lo que será el desarrollo de esta importante reunión o primer gabinete binacional y reunión presidencial Perú-Bolivia. Retornamos a Estudios Centrales. Muchas gracias a nuestro compañero Omar Figueroa, que nos informaba desde la región de Puno. Sin duda es un hecho bastante histórico para ambos países, Perú y Bolivia, que se juntan hoy con motivo de este encuentro presidencial y primer gabinete binacional de ministros de Perú y Bolivia. Nosotros nos vamos a dar una pausa y regresamos con un programa especial que hemos preparado para ustedes. Buenos días.